Bueno compadre en este video, en esta ocasión, en este preciso momento, les voy a traer los cuentos de Fernando para ustedes Pero esta vez de algunas cosas heavy que me han pasado en el transcurso de estos 16 años Bueno, para comenzar podemos mencionar algunas ocasiones en las cuales he visto a la mujer que le meten una cachetaza y ¡pah! Que me han enfrentado, le miro ojo a ojo y le digo como que no papá, hoy tú no me vas a llevar Ahorita que me muero en estos videos aquí, claro que sí Y bueno, una de las primeras ocasiones de muerte es cuando casi me desangro por haberme partido la barbilla de carajito Yo tenía como unos 5 años en ese entonces, 6, 7 por ahí Entonces yo estuve en una piscina, en una piscina yo de carajito como que me tapaba todo y me podía ahogar Entonces había un tío mío que yo saltaba y él me agarraba y él me volvió a subir y así Sonó rarísimo Hubo un momento donde mi tío se fue y yo ya no me podía lanzar, pero aún así yo me lo ingenié y dije esto de carajito Bueno, pero tal vez si me tiro a la parte de la escalera, no me ahogo porque me agarro una vez y salgo Bueno, todo parecía una buena idea en ese momento, pero no había calculado bien la distancia y la velocidad contra la que iba a la escalera Entonces cuando yo me lanzo, yo pego la barbilla en la parte del cemento Y yo no me he dado cuenta que yo me la había partido, solamente que hice así Y yo me voy para la piscina chiquita como para, no sé, como para calmarme la vaina y nogarme Y resulta así que cuando yo entro a la piscina chiquita y me sumerjo, me desmayo Ustedes imaginarán ese momento donde toda la sangre estaba rodeando la piscina y yo ahí ahogándome Ahí yo me desmayé Luego yo me despierto llorando en el carro Me vuelvo a desmayar En la parte que me desperté, estaba yo en una camilla en el hospital Me desmayo otra vez Cuando me despierto nuevamente, veo a una doctora que me está pasando una aguja por aquí Una bicha como así, una aguja grandísima Y me estaba cociendo, pero a mí me estaba doliendo demasiado Yo creo que ni siquiera me habían anestesiado Y después le dijeron a mi mamá que casi me muero desmayado por tanta pérdida de sangre Y bueno, en conclusión casi me muero de carajito ahogado y desangrado Otra ocasión Yo recuerdo que antes yo vivía en una residencia Y era así tipo un rancho y todo feo Y al lado había una casa arrechísima, una casa blanca bellísima Yo recuerdo que su patio estaba conectado con la de la residencia Que eran unos cablecitos así, ¿sabes? De alambre y vaina que podía pasarlo normal Y antes yo me la creía de mono Porque había una cuerda Que había como un columpio Entonces como que el vecinito Se la pasaba columpiando en esa cuerda y tal Y yo decía como que Oye, ¿por qué yo no hago eso? Bueno, eran como las, no sé Ponle las 8 de la mañana Y todo el mundo estaba durmiendo en esa casa Yo llego, paso la reja como si fuera casa mía Y yo me agarro de la cuerda y empiezo a balancear Pero yo pongo el pie en un huequito donde estaba la cuerda Y resulta así que yo me enredo Y me quedo así de pa' atrás Y cuando menos acuerde Yo estaba guindado como tipo cochino Así como bien de cabeza Sin mentirle, por ahí como unos 10, 15 minutos por ahí Guindando como un cerdo Y menos mal que mi padrastro había salido en ese momento pa'l patio Y me... y me... Menos mal que mi padrastro salió pa'l patio Y me vi ahí estando como un cochino Seguro que se me estaba poniendo la cabeza fría De tanta sangre que estaba llegando Y yo estaba casi desmayando mi baña Y al final me terminó de desenredar la baña Y me pegaron una coñiza Por estar mi inventor y meterme en casas ajenas Y bueno, quedan dos más Pero eso no es tan heavy Así como la que viene ahorita Que es la que yo considero ya tipo destino final Que es que yo estaba en Acarigua Era fin de año creo O algo así, una festividad Estuvia allá en la casa de una tía Allá en Acarigua Esa casa estaba en remodelación Entonces había cabillas ahí paradas Y bueno, a mí me dijeron Como fueron los montos que se ven en esa cabilla Para que vean los febos artificiales Y yo tenía que si 8 o 9 años Y bueno, yo ya me monto en la cabilla y vaina Vean los febos artificiales Ay, qué bonito Pero cuando yo me voy a bajar En vez de bajarme De una manera normal Así, pa, pa, pa Ah no, yo vengo inteligente Me zumbó Y entonces la cabilla Me agarra por la camisa Me la rompe Y me pasa así Y o sea, ustedes no saben la cara Que puso toda la familia Que fue tipo O sea, casi ven mi muerte Casi me ven debollado ahí por una cabilla Y yo así con la cabilla Y hola amiga, ¿cómo estás? Todo bien Ah, qué fino, ¿no? En ese instante yo ya era amiga de la cabilla Y qué joder, papá Pasando de cosas De muertes Ahora podemos pasar a cosas Un poquito más tranquilas Como es la vez que casi me meten preso Y bueno, todo empieza así Y bueno, eso fue como hace 2 años Que a mí me gustaba mucho Una carajita en ese entonces Entonces ella estaba cumpliendo años ese día Ese día yo no tenía clase Pero yo sí Muy magníficamente Era como que dar una sorpresa Meterme en el colegio En su salón Y decirle como que Hola, feliz cumpleaños Y pasarte un día con ella Como yo no tenía clase Yo le digo a mi mamá No, mira mamá Voy para el colegio Y tal, que yo sí tengo clase Y va Yo ya tenía un plan magnífico Que me iba a prestar el uniforme Que me iba a prestar esto Y todo Y según mi Pasé ese hermoso regalo Entonces yo voy aquí A una vaina que se llama la concha Me cambio el uniforme Me quito la ropa Y tal Rapidísimo Sin que nadie me ve Me pongo una normal Con una Lo jean Y una camisa Bueno Las personas que me van a prestar el uniforme Me dijeron que Me lo iban a prestar ya En el colegio Y yo como que Marico, ¿qué? Yo llego al colegio Entonces yo llamo Y me dicen No, marico Mira El uniforme Te lo va a dar un chamo Y ahí tú te lo pones por ahí Y no sé Pero, coño Y tú la verás Y yo así que Pero mi mente decía esto Coño, marico Dale, babón Dale, dale, dale No, coño, madre Nada Misión imposible Todo por la carajita O algo Claro que sí Y bueno Yo voy al colegio Entro Está Como dijo Un chamo Esperándome Me dice ¿Chamo, tú eres de May? Y yo Claro, babón Soy de May ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Está para quitar tu uniforme Te lo mando para él Y bueno Toma Estamos hablando Y yo Y que Bueno ¿Qué hago con esto? Yo llego Y para mi magnífica idea Me lo pongo justamente Al frente de la dirección Y a mí me preguntan ¿Qué hacía ahí? Y yo le digo No, señora Usted sabe Que yo soy un nuevo alumno Que inscribieron aquí Ella me pregunta Ah, bueno ¿Y cómo se llama usted, papito? Yo vengo Y le digo Mi nombre En serio Me llamo Fernando de May Ella viene Y me dijo Ah, bueno Déjenme buscar la planilla De los nuevos alumnos Para ver si usted está ahí Y le dejo el diálogo Entero Que me da la vida Y hace tal, tal, tal No, señora Tranquila Quédese quieta Yo todo Cagadísimo Como que mierda Y ahora Se llamaba Para buscarlo Porque creo que no me aparece aquí Yo me llamo Fernando de May Bueno, papito De verdad Que Aquí no me aparece ¿Cuándo te inscribieron? Mi mamá me inscribió La Semana pasada No, hijo Está aquí no me aparece Voy a acompañar Para la dirección Cuando me dijo eso Bueno, las bolas Se me fueron Para la mierda La escupé Ahí se me fueron Las bolas Ponen para un cuarto Y me hacen Interrogatorio Que quién me había dado El uniforme Que por qué Yo estaba ahí Yo respondiendo Todo cago por dentro Pero por fuera Yo estaba confiado Yo estaba diciendo Como que coño Yo puedo servirle esta No me va a pasar nada Claro que sí Así se puede De pronto Tú eres grande Bueno, después de esa señora Pasó un viejo Que lo odio Contuvo a mi puta vida Que me quería meter preso Él creía que yo Cargaba una navaja Que cargaba alcohol Que cargaba una pistola Que iba a matar A todos los del colegio Y no El carro tan empeñado De que iba a llamar A la longa Si hice PC Que me iba a meter A la cárcel Por unos No sé Cuántos días Dijo una frase Que me marcó La existencia Y lo dijo Con una cara Que provoca Escupilum Y la frase Fue la siguiente Sabes que vas a pasar Mucho tiempo En la cárcel ¿Verdad? Como dos semanas Para que aprendas Frase Yo ya la odiaba Por toda mi puta vida Bueno, después llega La defensoría De los carajitos Una vaina así Ahí llega mi mamá Y entonces Empezó a hablar Ahí con los bichos Con los profesores Y ahí arreglaron todo Pero Qué cagada Hice Bueno, salimos Del colegio Triunfantes Porque no me metieron preso Pero me castigaron Como por un mes Bueno, una información sumamente rápida Si has llegado a esta parte del video Te invito a que te suscribas A que le des like Y que comentes algo Que se te pegue la gana Porque estos videos Son patrocinados Por ti mismo Porque si Tú te suscribes Le das like Somos más personas Llegando A surgir A un futuro Mucho mejor Para todos Gracias Y bueno, después de ese break Informativo Pasemos a un cuento Que yo lo denomino Como La escapada Pero no fue Esta típica escapada Del colegio De No sé De que hayas escapado De Unos malandros Bueno, en parte Si lleva Estuvo Este cuento De parte Pero esta escapada Fue Épica Porque fue la primera vez Que yo me escapo De mi casa Todo empieza Un día Que me invitan A una reunión De unos amigos Entonces eran como Las 8 de la noche Y había otra fiesta De otra chama Que la expresa Y tú sabes Quién eres Con mi madre Yo tengo Unos amigos Que son muy inventores Y más uno Que yo considero Que es el diablito Izquierdo Que uno tiene Para que Uno haga Cosas malas Y bueno Él me dice No marico Vamos pa' esas fiestas Weón Que tanto Weón Con mi madre Y bueno Al final Así terminé Yendo Me fui Por la parte Aquí detrás De la casa Me fui Y marico Llegaron como Las 12 de la noche Y yo tuve que irme Primero para la casa Un amigo mío Para como que Irnos Después de ir Todos juntos Y era Por una vaina Que se llama La comunidad Que es un barro Que queda por allá Por el coño Su madre Es lejito De mi casa Y yo me fui A pie Solo Para esa vaina Y me vestí Camuflañadísimo De negro Luego Cargaba No Cargaba otra camisa Antelón negro Sepatos negros Y todo para que No me vieran Y ocultarme las sombras Y facilísimo Por cualquier vaina Y bueno Después de regreso Fue como la Parte de acción De esa noche Porque nos venimos Pateando algunos portones Claro que si Como los inventores Que somos Yo llego Y yo pateo Uno Cuando menos me di cuenta Cuando lo pateo Había el dueño Arriba Y dice ¿Qué es lo que pasa? Voy a llamar a la policía Nosotros salimos Corriendo Cagadísimo Y despedimos Una camioneta Que pensaba Que nos venía A perseguir Y nosotros Nos fuimos Sin miedo Pero la corré Para comer Su madre Para que no nos viera Ni nos alcanzara nada Al final Llegamos Como a una parte Donde Que es el cabo Que hay aquí En Guanare Y mi diablito Viene y me dice Marico Hayan a otra esquina En un punto de moto Como yo era el primerito Yo vengo Me asomo Y eran como Sin exagerarte 20 motos En ruedas Dando así vueltas A no sé Que coño Que estaba en el medio Y yo dije Aquí fue Borra Entonces cuando yo veo Las motos ahí Yo de una vez pienso Verga marico Y si paso A 200 kilómetros Por hora Corro A morir Y no me ven Ya sonaba calidad Sonaba espectacular Esa idea Y entonces yo no digo nada Yo lo que hago es correr De una vez por medida Y entonces Ven las motos Cuando mis amigos Me ven corriendo Ellos también corren Y cuando Ellos también corren Los motorizados Los ven Y ellos también Empezan a correr Y nos persiguieron Un puño Motorizado Y dije No Todos mis amigos No Los motorizados Y no joda Un pana se fue por aquí Yo me fui por aquí Otros se fueron derechos Y no Yo dije Bueno por aquí Si yo cruzo para acá Queda una vaina de taxi Si a mí me van a matar Que maten a los taxistas También Dije yo No joda Ahí se fueron las motos Fui a Yo me escondí Y bueno Todos los taxistas Me quedo ¿Qué pasó? Y pasaron Un puño De motos así Derechitos Y yo como que Cuentos que no volviera a ser Y bueno Después que yo llego a la casa Yo digo Mierda No joda Soy un huevo Me soy imposible Tom Cruz Me llama Y todos Nos jodamos Con mi madre Ah bueno Yo me duermo Yo me pongo A echar los cuentos Ahí en el celular Y huevón Yo comparto el celular Con mi abuela Mi abuela Me quedó con la sospecha De que yo había hecho algo Porque estaba la puerta Del patio abierta Y ella la cerró Y ella como que Bueno Que mierda pasa A la mañana siguiente Como a las 10 de la mañana Mi abuela me lanza Celular en la cara Y me dice Que son esos mensajes Pa Pa Y no joda Me dice Que ya no me aguantaba más Eh Que ya me odiaba Que me fuera a poner Mamá Y a los 3 días Ya estaba En Colombia Espero que les haya gustado El video del día De hoy Espero que se suscriban Y den like Marico Compartan esta mierda Marico Para que así Nos volvemos famoso Juntos Y procreemos A más personas En este mundo Chao Un besito